Lo que contaron es que Silvi escuchó sobre Maca Paraguaya en el 2006 y fue el año en el 2006 que se estrenó Maca Paraguaya. Ustedes vinieron poco después a Paraguay y ¿cómo se fue armando esta historia? ¿Cómo fueron conociendo a los artistas y sintiendo esa necesidad de contar esta historia? A través de la encuentran, fue en el fin de 2005, la encuentran entre Silvi y Marianne Schlott, que se llama la productora francesa de Maca Paraguaya. Se encontraban porque tenía proyectos juntas con esta productora, Silvi. Y estaba hablando de que estaba terminando una producción que se llama Maca Paraguaya de Paz en Cine. Y eso en Paraguay, una película de 35, un lagrometraje. Y nosotros, a mí me gusta mucho el cine, entre comillas, de autor. Todo el cine me gusta, pero más el cine de autor que están buscando así, que es un cine, entre comillas, artísticamente hablando, peligroso, porque tiene riesgo, dice, ay, ay, es, me encanta. Y encontramos, y nos da cuenta que la directora de Paz en Cine tenía 25 años en esa época. Es impresionante. Encargada de hacer un lagrometraje así en 35. Yo no sé si a 25 años no podía ser capaz de hacer un lagrometraje. Francamente, no. Tenía, ahora sí, pero en esa época no hay. Entonces, estamos muy, muy, muy curiosos de ver qué pasa. Y descubrimos, a medida que estamos buscando la historia del país, entramos en contacto con gente acá con Paz, y con otros artistas, y con Gabriela Zabate, y con otro artista, ver, desarrollando en todo. Y creció la idea de decir, bueno, nosotros queríamos hacer una, una, no sé qué, porque nosotros estamos artistas de teatro y de cine también, y director de película, pero antes decimos corte, y un poco más que corto de, 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 en el medio de cine. Y, y a medida que estamos descubriendo este país, elegimos de entrar en contacto con muchísimo artista, y, bueno, esperamos algunas respuestas, ¿no? Alguna contesta tranquila, y todos nos contestaban. A decir que, sí, nos encantaría encontrar a ustedes para, para ver lo que podemos hacer juntos. Silví vino una primera vez, para encontrar todos los artistas. De eso, regresó en Francia y me, me dice, yo quiero hacer un documental, yo quiero hacer algo con ese artista, porque estoy muy, muy, muy emocionada de, de, de las encuentras, con toda esa gente, es increíble. Y yo le digo, bueno, armamos, armamos el proyecto de buscar plata y buscar todo para hacer una, hacer, armar la producción para hacer ese documental. Y no sabían, trabajamos más para ver cómo, y, ¿qué dirección vamos a tomar por el documental? Porque un documental, un documental sobre la dictadura se puede hacer, pero, ¿qué dirección? Y, como nosotros estamos artistas, no somos históricos, no somos antropólogos. Eso no, 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 no entiendo, entiendo, pero para lo que leo yo, pero no soy científico, un histórico es científico, un antropólogo es científico, relata los hechos, los actos, no de otra manera. Entonces, no, yo no tengo, ni Silví no tenemos la pretensión de poder, y entonces, yo le digo, ¿por qué no tratamos de quedarnos en el medio de donde trabajamos, el medio artístico? Y a ver si podemos hablar de esa época, de esa temporada, entre comillas, de 1954 a 89, a través del papel del arte y de los artistas. A ver, ¿qué hicieron? ¿Qué pasó con el arte? ¿Qué hicieron los artistas? Y decime, Enrique, el tema de la dictadura, ¿cómo surgió? ¿Ustedes habían investigado, les llamó la atención que haya una dictadura tan larga? ¿Cómo entró ese tema en su interés? El tema fue que nosotros fue totalmente, y, ¿cómo te puedo decir? Estamos muy sorpresos, ¿se dice así? Sorprendidos. Sorprendidos que una dictadura de 35 años, larguísima, casi nadie, casi nadie en Francia no la conocía. Había grupos, pequeñitos grupos que se armaron alrededor de algún exiliado de Paraguay, que estaba en Francia. Pero, no sé por qué, pero el mensaje que querían, es pasar a la población, pasó por una red muy pequeña. Entonces, el pueblo francés, el pueblo francés, cuando le hablamos de Paraguay, Paraguay, Uruguay, no, Paraguay, Paraguay, Paraguay. Y, ¿ustedes conocen esta dictadura de Alfredo Stroessner, 35 años? No, Pinochet, sí. Ah, sí, sí, eso lo conocemos. Pero, 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 y eso no, 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 no cuestionaba, no, no, tenemos pregunta, 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 ¿por qué? ¿Por qué este silencio acá? Y, a eso también, no, no da la, 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 ¿cómo se, cómo te puede decir? No dice, sí, tenemos que descubrir, tenemos que buscar, tenemos que buscar, tenemos que buscar, ¿por qué eso? Eso fue una de las razones también que nos dice, bueno, queremos hacer un material documental a través de eso. Eso fue, 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 fue increíble porque en Francia se hablaba muchísimo de, 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 de Chile. Al principio de la obra de Esperanza, Carlos Colombino, Sí. Luchamosamente que, es un gran amigo, y el día, luchamosamente que no, no estaba ahora. Eh, cuando, él, al principio de, de Esperanza dice eso, la, cuando se habla de dictadura, se habla de Chile, se habla de, de Brasil, se habla de Argentina, pero de Paraguay no se habla, un país olvidado. Él dice eso, Carlos Colombino. Y Carlos Colombino sigue con eso, como decía Augusto Roa Bastos, un país, una, una isla, una, 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 una el poeta y embajador de Paraguay en Francia. Fue un barreiro. Exactamente. Así empezamos a leer todo eso. Y después cuando fuimos en Paraguay, ahora tengo muchísimos libros en mi casa de Paraguay. Pero francamente, la película de paz, Hamaca, Paraguay, también hizo una gran apertura, una luz para conocer el Paraguay. Porque Hamaca, Paraguay fue en Cannes, en el Festival de Cannes. Recibió un premio en Cannes. Recibió un premio en muchísimos países de Europa. Eso fue una de las primeras puertas que se abrió para descubrir el Paraguay. Y nosotros seguimos, bueno, como podemos, para también. Pero ahora, después de todos esos siete años, siete años, y cuando regresamos la primera vez en 2006 de Paraguay, yo tomé, recibió un golpe, un golpe. Francamente, no lo digo por eso, lo digo hoy, cuando lo digo estoy muy emocionado. Pero a Silvia y yo nos cambiaron la dirección de nuestra vida. La encuentran con ese artista, con este país, no cambió la dirección total de nuestra vida. Ahora estamos, y yo no lo digo por eso, no lo digo así para ser muy lindo en la entrevista. No, yo no quiero decir nada. Lo dice del fondo del corazón. Estamos definitivamente atados a este país. Y estamos desarrollando proyectos. Desarrollamos otro documental. Hicimos un documental que se llama Queren Duanyete, dentro de una comunidad en Vía Guaraní, que grabamos hasta el ritual. Y hasta ahora estamos realizando proyectos de teatro. Hasta ahora vamos a estrenar una obra alrededor de los cuentos de José Finaplán, en el Juan de Salazar, el 15, 16 y 17 de noviembre, y el 21 en el Alianza. Y tenemos otro proyecto por 2014 y 2015 acá en Paraguay. Y yo me siento como en mi casa acá. Gabriel Azabate dice que estamos, somos casi paraguayos. Casi paraguayos. Yo pienso que estamos un poco más que casi paraguayos.